Bien, Ángeles de las Vías es una ONG, una organización no gubernamental que nos dedicamos a la atención hospitalaria. Nuestro objetivo principal siempre fueron las emergencias, atender las emergencias y pues nos enfocamos en las emergencias que ocurrieran en la vialidad, de ahí viene el nombre. Pues qué pasó, que la realidad nos fue llevando cada vez más allá. Comenzamos poco a poco a tener emergencias dentro de los hogares. En Venezuela actualmente hay muchas personas mayores que están solas y eran muy frecuentes las emergencias dentro de los hogares, sobre todo con este tipo de personas, con este tipo de población. Y bueno, una cosa nos llevó a la otra. ¿Qué sucede? Que bueno, nos encontramos con la pandemia y qué más emergencia que la que estamos viviendo. Desde hace un año estamos prácticamente dedicando todos nuestros esfuerzos a trabajar con pacientes COVID. Hasta comienzos del año nos dedicamos a hacer simplemente los traslados de pacientes COVID a los centros asistenciales. Y bueno, desde hace un par de meses, cuando ha empeorado la incidencia del COVID en nuestro país, pues nos dedicamos ya a brindar atención directamente en los hogares. Tenemos, son dos vertientes. Tenemos el personal galeno, que es 100% voluntario, trabaja acá en la organización de forma voluntaria. Son cinco médicos que están actualmente prestando voluntariado con nosotros. Y tenemos alrededor de 25 entre paramédicos y personal de enfermería, licenciados, que también elaboran de forma completamente gratuita. Nosotros desde antes de que se pusiera tan crítica la situación con la pandemia acá en el país, venimos manejando un promedio de 100, 110 pacientes mensuales. A ver, esto me refiero a cualquier tipo de patología, inclusive, bueno, pacientes de trauma, eventos que ocurrían en la vialidad y también en los domicilios. Claro, hicimos un cambio de timón importante a partir del mes de marzo, inicio del mes de marzo. Bueno, porque entre otras cosas yo atravesé la enfermedad y bueno, vivirla en carne propia te hace darte cuenta de muchas cosas. Entre otras cosas que bueno, que esto se sale a punta de atención médica. No hay forma de salir del COVID cuando tiene síntomas de moderado a severo, porque cuando es síntomas leves, es simplemente reposo y antipiréticos. Pero no hay forma de salir del COVID de moderado a severo sin atención médica y sin los medicamentos necesarios y sin el tratamiento y sin la atención. Entonces creo que esa experiencia nos hizo hacer ese cambio de timón y bueno, lo que estamos promediando desde hace tres semanas que comenzamos con esta nueva fase, son aproximadamente 40 atenciones semanales, es más o menos el promedio. Mira, desde el edificio que está allá atrás, el pagar con la tarjeta de débito, pedir un saldo de un cajero, tocar el ascensor, abrir la puerta del edificio, en cualquier sitio te puedes contagiar. Es una experiencia muy fuerte, de verdad, preocupante, dolorosa al principio, porque es un desespero que no hayábamos que hacer. Gracias a los médicos que tuvimos contactos, nos ayudaron a conseguir todos los medicamentos de inmediato y a tiempo, que es lo más importante, que atacamos el virus a tiempo. Al principio empecé conmigo con antibióticos, llegué a tener 39, 8 de fiebre, yo aluciné, yo aluciné. Los síntomas le empezó con un dolorcito de cabeza el día viernes, suave, en la mañana, al trabajo y todo. Al mediodía cuando llegó, empezó el dolor de cabeza un poco más fuerte. Se acostó y eso y empezó con mucha sudoración, escalofrío y eso. El día sábado, de igual manera pasó el día con el dolor de cabeza, que lo tenía que dejar solo en el cuarto, porque la luz, la bulla le molestaba. Hasta el día domingo, que en verdad tuvimos que salir de emergencia a realizar la prueba y a vernos que la doctora lo viera. Le mandó a hacer su rayos X, su laboratorio es el día lunes, de cual quedó impresionada en el Urológico San Román, la cantidad de personas realizándose las pruebas y con los mismos síntomas que él estaba presentando, el desespero para respirar. O sea, es fuerte, es fuerte de verdad. Gracias a ellos también, a la doctora, el doctor Cristian, a la doctora Nila, que lo vinieron a atender a tiempo, le pusieron su medicamento. Los paramédicos y los doctores que han venido toda esta semana a ponerle su tratamiento, de verdad que es un excelente servicio, lo están atendiendo de verdad de una manera a su hora, chévere, y gracias a ellos está mejorando. Aquí está el tratamiento completo, esto estaba súper lleno, lo que pasa es que a medida que van pasando, los días se van usando y ya va disminuyendo, pero más lo que se ha comprado, que se la camel, que las vitaminas, todo, todo. Mira, el Remdesivir, es verdad que primera vez que escuchaba eso, tuvo que habernos pasado para poder saber que en realidad era la ampolla, y fue difícil de verdad de conseguir, y lo costoso que es, yo creo que es más costoso que el de los medicamentos. Hay varias formas de que la gente nos contacte, a veces es por conocidos, a veces es por las redes sociales, o simplemente mucha gente nos llama personalmente. Pero digamos que las redes sociales son la principal fuente de contacto de los pacientes con nosotros, o de los familiares. En Instagram, que es la red que más movimiento, en la que más movimiento tenemos, es arroba ángeles de las vías. En Twitter, ángeles de las vías, pero sin la E, ángeles de, la letra D, las vías. Y bueno, son nuestras dos principales redes de contacto con los pacientes. Que tengamos fe, compadre, y que tengan alguien que les eche una manito, porque el que no tiene la edad aquí se murió pa' el c***, ¿ví? Se murió. Una clínica de COVID, te cuesta 100 mil dólares, chavos. Tener fe, que lleguen esas vacunas aquí, mal que bien, es la única solución, es vacunarnos. Por supuesto que estamos preocupados. ¿Por qué? Porque vemos que los números se incrementan y no pareciera haber forma de ponerle freno a esto. Queda mucho de cada quien, en cada núcleo familiar, que tome las medidas necesarias para ponerle freno a esta situación. Eso es lo primero, pues preocupación. Animados, pues, a ver, esto es un trabajo arduo, es día a día, es extenso, llegamos todos los días tarde, cansados, de noche, casi no vemos a nuestros familiares. Pero la gratificación de ver a una persona que encontraste, quizás en muy malas condiciones, que quizás una persona que tenía mucha incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, los familiares, y verlo recuperado después de una o dos semanas, creo que eso no tiene precio.